Echamos un bote de lentejas a un plato, pepino troceado, opcional unos daditos de tofu, chorrito de vinagre, mezclamos, a nuestro creche ponemos unos tomates, una cucharada de lentejas, mozzarella y enrollamos. Hoy tenemos burritos, hoy tenemos burrito de lentejas, hoy comemos burrito de lentejas, hoy vamos a preparar un burrito de lentejas. Aquí lo tendríamos a catarlo. Mmm, muy bueno.